¡No, no, no es el amigo, es la campaña de la veneración del río! ¡Nada de caer, no, no es el corajón, es la veneración del río! ¡Bienvenidos a DIN Radio! ¡DIN Radio! El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín ¡Deportivo Independiente Medellín! DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN MEDEJÍN. Bienvenidos. DIN, DIN, DIN. Soy paisa y de Medellín. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, como siempre, a DIN Radio. Este programa que transmite a través de los 1440M de Colmundo Radio. El sentimiento más lindo, más hermoso, más puro creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín. ¡Súbale pues, Jonathan! DIN, DIN, DIN. ¡La belleza! Yo siempre seré DIN. Como siempre, saludo a todos los que nos sintonizan a través de TuneIn con Colmundo Medellín. Y a todos los que participan a través del numeral DIN Radio 1440 AM en Twitter. Solo de guitarra, Jonathan. ¡Oh, qué belleza! ¡Dios mío bendito! Con el alma de Peter Tosh interpreté ese solo de guitarra. ¿Tú sabes quién es Peter Tosh, Carreño? Un gran guitarista. Paso a saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo. Primero a Jonathan en el Control Master. Compañeros, súbale, Jonathan, para que la gente lo conozca. Yo siempre seré DIN. La tarea de Jonathan es subir y bajar un botón. Y voy a saludar a mi amigo el paraguas. Y pagan por eso. Le pagan por subir y bajar un botón. Así de fácil la vida. Pero si uno no sabe subir y bajar el botón en el momento indicado, el día indicado, entonces no sirve. Es toda una ciencia, mentiras, que manejar el control de una emisora es algo que hay que aprenderlo a hacer muy bien. Compañero paraguas. El paraguas, Johnson, ¿cómo amaneciste, don mío? Hola, Sebastián. Buenas tardes. Saludo cordial para usted, para los oyentes. La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Siempre siguiéndonos acá en los 14.40. Me los felicito, hombre. Salieron muy bien ayer en DIN TV. Salimos. Ah, yo no me lo vi. Yo vi que esta Medellín estaba transmitiendo en vivo y no lo pude ver. Sí, señor. Salieron muy elegantes. Se expresaron de muy buena forma. Y los oyentes y los hinchas conocieron quién era este grupo deportivo de DIN Radio que llevamos siempre la mejor información. Qué bueno, hombre. Qué bueno que te viste DIN TV. Ya era hora, Johnson, que te vieras un capítulo de DIN TV en la vida, pues, después de tantos años. De esos de un año y medio. No, 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 no. Qué falta de responsabilidad. Quiero saludar también aquí a mi amigo, al Bob Marley de la narración. Queridísimo Carreño, ¿cómo amaneciste? ¿Cuándo te dejas crecer los dreads? Hola, mi querido Seba. Saludo cordial para usted, para Julian Johnson, para Jonathan Piedraíta y para todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. 1 y 6 de la tarde. Gracias por sintonizarnos, por estar ahí pendiente de DIN Radio. A través de los 1440 AM. ¿Nos escuchan a través de estas ondas hercianas o nos escuchan a través del TuneIn? Aquí estamos para entregar la hora más poderosa de la radio antioqueña. Sigue entrenando el Deportivo Independiente Medellín. Sigue preparando lo que será el partido contra el Independiente Santa Fe. El sábado a las 6 de la tarde ya está la programación de la fecha número 12. Ya está la programación, el partido contra Patriotas será de visitantes, iremos de visitantes. Y será el viernes a las 8 de la noche. Viernes 8 de la noche. Apertura de jornada entonces. Sí señor, abrimos la jornada con Patriotas. Bueno, hablaremos de lo que se viene, que es Santa Fe, que jugó anoche con Millonarios, Copa Sudamericana. Y empezaremos ya a cranear nuestra titular. Creo que vamos a echarle cabeza aquí, vamos a hacer ese ejercicio nosotros, de quiénes pueden ser los titulares. Teníamos un invitado muy especial para hoy, teníamos a Alexander de la Pelusa Orrego, pero nos ofreció disculpas en el día de ayer, ya en horas de la noche. Le hicieron una reprogramación en la Liga Antioqueña y por eso entonces será mañana que lo tendremos acá, si Dios quiere. Reprogramó también la asistencia de In Radio para el día de mañana. Así que ofrecemos disculpas para los que estaban pendientes. Entonces fue una situación de última hora para Alexander, lo entendemos y mañana, si Dios quiere, estará con nosotros Alexander La Pelusa Orrego. Vamos con estos mensajes, don Jonathan Piedradito, ya retornamos. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, AKT Motos, Wplay.co. La empresa deportiva de apuestas más importante del país y con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. ¡Sale a jugar! In Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. In Radio. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en Enlace Centro de Formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No más eres Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las montañas más lindas Y el cielo azul y rojo fuera parte de mí Cuando escucho en la norte Muy bien, continuamos con DIN Radio. Estamos con materiales titán número 2, Tenemos drive-ball y placa fácil, el por mayor y el de tal. Tenemos los mejores precios, porque somos mayoristas. Materiales titán número 2, por el bazar de los puentes. Carrera 53, número 58-53. Teléfono el 448-0551. Muy bien, lo que se viene, el partido contra Independiente Santa Fe. Ayer jugó contra Millonarios, 0 por 0. No creo que cambie mucho Santa Fe para enfrentar al Medellín. La necesidad de Santa Fe es muy grande. Está ahí también chilingueando en la tabla de clasificación. Me imagino que vendrá con sus mejores hombres para llevarse un resultado positivo acá en el estadio Atanasio Girardot. Está en el Deportivo Independiente Medellín. Impedir que eso suceda. Ayer hablaron los muchachos, la mea culpa, dicen ser los responsables de esta situación, de este momento deportivo que tiene el Independiente Medellín. que lo van a dar todo, que se van a exmerar por darle esa victoria el día sábado a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Ojalá, porque lo que menos espera el hincha del poderoso es que haya entrega, que se deje el alma, que se deje el corazón en la cancha. ya después que se mirará el resultado deportivo, el rendimiento del equipo y luego la victoria o qué es lo que se obtiene después de ese partido. Pero lo mínimo, lo mínimo es que dejen el alma y el corazón en la cancha. Eso es lo mínimo que pide la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. porque ya nos preocupa lo que vimos ante el Deportes Tolima. Porque antes quedábamos ahí medio resignados porque veíamos las ganas, porque veíamos al equipo corriendo, así no se diera la victoria. Pero ante Tolima se vio un equipo que empezó a caminar, un equipo que bajó los brazos y que se entregó sobre el final del partido. Entonces, lo mínimo que le pedimos a los muchachos es la entrega, es la disposición. Pero también también queremos la victoria porque estamos ahí colgando en la tabla de clasificación don Sebastián Mejía. Sí, señores, pues como lo dije ayer, era de esperarse que el cuerpo de jugadores se pronunciara y que dijera lo que dijo. No esperaba yo menos que eso. Sin embargo, también como lo dije ayer, pues creo que la hinchada está esperando otro tipo de comunicación. Y es el cómo se va a mejorar la gestión administrativa del equipo para el futuro, para lo que viene. Lo deportivo, pues seguramente, obvio, los jugadores van a poner todo de sí. ¿Hay con qué? ¿Hay con qué? ¿Hay que subir el nivel? ¿Y hay con qué? Cada vez lo tenemos más de para arriba y el sábado ya no hay margen de error. El sábado hay que ganar, o sea, cada vez la presión va a ser mayor. El sábado hay que ganar, por lo menos para seguir ahí respirando. Pero ya la presión, cada vez hay menos margen de error. El grupo, me imagino que lo sabe de sobra. Hay jugadores que han vivido estos momentos con la institución y que seguramente van a fortalecer a los que no, a los que de pronto mentalmente se están viniendo abajo. Aquí es donde los líderes tienen que aparecer. Y yo quiero que así como hablan ante los micrófonos también quiero verlos hablando en la cancha. Sí. Es que uno los ve como muy calladitos. Uno por ahí al que medio ve alegando, discutiendo, empujando es a David González. Pero uno quiere que también se metan en ese cuento los Julián Anchico. Que en ese cuento también se meta Germán Ezequiel Cano que es un líder deportivo, es un líder que él lleva la batuta del equipo pero porque es el goleador, porque le mete ganas pero también Cano también hay que hablar, también hay que pellizcar, también hay que decir a los muchachos vamos, si se puede. Yo quiero ver eso también en la cancha porque uno no sé si eso lo veo yo solamente, no sé si ustedes también observan eso, que falta ese liderazgo dentro del campo de juego. Además, les voy a contar una anécdota a nivel internacional. Alguna vez escuchando la historia de Juan Román Riquelme, cuando llega la era de Carlos Bianchi, todo el mundo hablaba que Riquelme era un jugador normal, sí, que tenía algunos goles buenos, pero que Riquelme había tenido su récord en las elecciones juveniles, pero dicen los que estuvieron en el partido contra River, libertadores del 2000, que reaparece Martín Palermo, ¿sabe cómo empezó a despertar Riquelme? Creo que en el camerino Jorge Bermúdez le agarró la camiseta, lo tiró contra un casillo y le digo, ¿cuándo vas a ser el líder de nosotros? ¿Cuándo vas a ser el referente? ¿Cuándo te vas a meter en la cabeza eso? ¿Y a qué quiero llegar? Los que ustedes hablan de Cano es muy cierto, pero también así como yo hablo, hablo de manera personal, de que no es correr sino saber correr, también en la cancha, no es hablar sino saber hablar, porque una cosa es ir a prender el radio y a decir incoherencia, no es decirle, hey, ubicate de esta manera hombre para que no te ganen la espalda, hey, cuando la tengas, dámela que me están dando mucho espacio para yo rematar, ese es el tipo de diálogo que se debe tener dentro del terreno de juego. O sea, no ser el jugador regañón por regañar. Eso, hablar por hablar, no es Carreño. Exacto. Usted que ha jugado al fútbol sabe que es así, usted que ha sido técnico sabe que es así, que un jugador de fútbol es referente dentro de una institución cuando te dice, hey, pero mira, si te estoy diciendo que hace rato tenés que agarrar el hombre el número 6 del otro equipo, ¿por qué le estás dando tanta libertad? Ojo pues hermano, que no podemos dar más ventajas, tenemos que ir al frente a proponerle nosotros, necesitamos un resultado. Eso es un referente que le habla un jugador a un compañero, a un amigo, a un hermano dentro del terreno. Sí señor, no prender el radio como se dice popularmente en el fútbol, apaga ese radio hombre porque estás alegando mucho, estás peleando mucho. Entonces sí, es hablar y hablar inteligentemente. Hablar y que genere credibilidad cuando se hable. Eso es lo que le pedimos a estos líderes. Y uno de esos líderes es Julian Anchico, por su veteranía, por su experiencia, tiene liderazgo y se ve que habla cuando el equipo no está en la cancha. Lo queremos también ver hablando cuando el equipo está dentro de la cancha jugando y disputando los partidos. Y aquí está Julian Anchico, después de tener ese diálogo abierto con los periodistas el día de ayer, hablando temas puntuales de la situación actual del Deportivo Independiente Medellín, ya después volvió a atender a los muchachos pero para hablar de lo que será el partido contra Independiente Santa Fe y más que él vistió la camiseta y es un referente también del equipo cardenal. Lógicamente, pues algunos periodistas que no alcanzaron a preguntarle cositas en la anterior conversación, pues aprovecharon este momento también para hacer esas preguntas, pero en términos generales se habla, se habla de lo que será el partido contra Independiente Santa Fe. Escuchemos a Julian Anchico aquí conversando con la prensa antioqueña. Julian Anchico, bueno, bienvenido. Ante la ausencia de Perlaza y de Murillo, todo parece indicar que usted hace el lateral derecho frente a Santa Fe. Sí, de hecho ya hablamos con el cuerpo técnico y yo creo que va a ser así, esperando tener una buena semana, trabajar bien, recuperar no solo la parte física sino la parte anémica que de verdad por estos momentos digamos, puede estar golpeada por el tema de resultados, pero como siempre, con muchas ganas de querer darle vuelta rápido porque no es un secreto para nadie que los resultados y el momento no da para hablar de más. Es ganar o ganar o si no prácticamente el equipo queda eliminado. Pues prácticamente queda eliminado, no, tampoco es así, pero sí es ganar y ganar porque sinceramente no podemos esperar más. Los resultados en los últimos cuatro o cinco partidos no han sido los que deberían ser y por eso en la situación que estamos en la tabla, pero yo creo que lo primero creo que hay que saber, hay que reconocer que obviamente se bajó el nivel no solamente en la parte individual sino el tema colectivo de pronto es lo que ha bajado mucho más y se ha notado, ¿no? la parte colectiva no está dando resultado, eso no es un secreto, te repito, pero estamos todos prestos y sabiendo que por supuesto hay que darle vuelta y este partido no se puede dejar pasar. Hay una disposición para la prensa hoy, Julián, diferente, de pronto es una forma de salir algunos referentes, algunas personas grandes del equipo a explicar, a dar alguna, no sé, a dar la cara, por decirlo así, aunque es un tema deportivo, pero es la idea más o menos hoy. Sí, así es, obviamente sin darle tanta vuelta es eso que decís es dar la cara porque así es, el momento genera dudas, genera inconformismo, genera inseguridad alrededor de todo lo que es Independiente Medellín y por eso estamos acá teniendo en cuenta que el único problema que tenemos es deportivo y en cuanto a resultados es de nosotros dentro de la cancha y bueno, aquí estamos para decirle a la gente que obviamente pesa y que obviamente es una situación que siempre ha generado inconformismo, duda, pero que estamos aquí dándole la cara a todo el mundo sabiendo reconociendo primero que de verdad se está pasando por un mal momento pero que lo queremos dar vuelta y este fin de semana tenemos una bonita oportunidad para empezar a eso. Claro, esto lo tienen que, de este lado lo tienen que sacar los referentes, eso sí, si llegaron a esta situación ellos, ustedes mismos lo tienen que sacar, ¿cómo el respaldo al técnico? Lo que pasa es que nosotros llegamos aquí es prácticamente por nosotros, así como cuando las cosas salen bien es por lo que se hace dentro de la cancha, ¿no? Lo que pasa es que esto es fútbol y hay muchos matices, hay muchas, hay mucho de, de dónde agarrar, digámoslo así, pero los resultados deportivos no, no tienen otra dirección más que nosotros y más allá de que seamos referentes o que seamos de pronto las caras digamos que más se ven en estas situaciones dentro del equipo, depende mucho más de nosotros, pero repito, el tema es un tema colectivo que nos encierra a todos, ¿no? Cuerpos técnicos y jugadores porque somos los directamente responsables del momento que se está pasando. Y el respaldo al técnico y te preguntaba si se veía. Bueno, ahí termina esta conversación, este informe que teníamos ahí corto, es más largo, es más extenso, pero lo dejamos, lo queríamos dejar hasta ahí porque es como lo básico, lo esencial. Juliana, chicos, referente del Deportivo Independiente Medellín y lo queremos ver hablando, corriendo, tirándose al piso, saltando, peleando cada pelota contra el Independiente Santa Fe y este, y este, Juliana Chico es un bastión importante y creo que tiene que apoyarse el profesor Zambrano en este jugador porque muchos de los jugadores que tiene Santa Fe jugaron con él, con Juliana Chico. Sí, y mire que... O sea, conoce al Independiente de Santa Fe, conoce en la filosofía, la forma de jugar porque este Santa Fe no ha cambiado mucho en los últimos años. No, es que vienen con el tema de técnicos del sur del continente que son técnicos conservadores que le apuestan al contragolpe para finiquitar una serie o finiquitar un partido a favor. Pero Independiente de Santa Fe que viene de ganarle al Atlético o él al actual cólero del fútbol colombiano siempre utiliza una nómina tipo. Robinson Zapata, Carlos Mario Arboleda, el Popular Quintanita, José Moya, Henao y Nicolás Gil, Jason Gordillo y Valdomero Perlaza. Lo hemos referenciado muchas veces cuando enfrento Independiente a Medellín. Ojo con ese Perlaza que es fuerte y tiene muy buena media distancia. Rodríguez, Guichón, Carmelo Valencia y Wilson Morelo que sabemos que es el referente de ese equipo sin demeritar a los demás porque ya en varias ocasiones les ha salvado la papeleta. Este equipo del técnico Gustavo Sanguinete y Uruguayo que los que lo recordamos como jugador fue un lateral por izquierda que no tuvo mucha trascendencia pero estuvo en clubes como Nacional como Danubio como Rentistas y que hace por ahí unos cuatro años empieza con este rol del cuerpo de ser técnico de fútbol. Hasta algunos se atreven a asegurar desde la capital que este viene de la cuerda Gerardo Peluso cuando estuvo en Independiente Santa Fe que ya lo estaba acercando el elenco cardenal lo llevaba a los entrenos que la libreta esto lo otro para que fuera agarrando lo que es el ADN la historia de Independiente Santa Fe y el poder de la montaña que teniendo las actuales referencias no le ha ido tan mal con Independiente Santa Fe en la capital de la república y en el estadio Atanasio Girardot ahora yo me voy a quedar con una respuesta de Juliana en chico estoy totalmente de acuerdo está bien los referentes tienen que ver la cara Carreño tiene que ser así porque eso es lo que le hace falta hasta en la sociedad actual la sociedad está carente de líderes positivos pero también esto es un barco de todos porque ha ocurrido en el fútbol que hay ocasiones que hay jugadores que como decimos vulgarmente se echan a las petacas y dicen no como este cobra más entonces que corra este no ya es hora de afrontar con madurez este tema Santa Fe ese es el primer reto ojalá hubiera una cartelera en las que le ponían a uno en los colegios hasta en los clubes de fútbol el alcanzar la escalera de logros primera escalera independiente Santa Fe bueno muy bien tenemos a don Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín ya vamos con numeral din radio 1440 AM tenemos movimiento numeral din radio 1440 AM don Sebastián Mejía tenemos numeral din radio bueno primero primero tendremos a Mateo Restrepo para que nos haga el informe de lo que hizo hoy el Deportivo Independiente Medellín para que tenga tiempo de ir a almorzar porque él continúa con sus labores así que los saludamos don Mateo bienvenido buenas tardes Oscar un saludo para usted para los compañeros y obviamente para toda la avenida Independiente Medellín que escuche esta hora el programa oficial bueno venga ayer que cuéntenos usted cositas como como fue ese encuentro entre la prensa y los jugadores fue tenso fue una charla amable amena que pasó ayer ayer como obviamente Independiente Medellín todas las semanas atiende si se puede obviamente dos veces por semana a los medios de comunicación entonces aprovechamos ayer para realizar algo un poco más formal una especie de conferencia de prensa en la que quisieron hablar obviamente los referentes y él entrenaron las manos y explicar todo lo que tiene que ver con el momento que vive actualmente Independiente Medellín ellos remarcaron y dejaron en claro que obviamente es un tema deportivo que ellos están enfocados que vienen trabajando y que obviamente lo único que quieren o lo único que esperan es que el barco vuelva a tener digamos ese horizonte que tuvo en las primeras fechas y que Medellín consiga los resultados necesarios para avanzar a la final lo que presenciamos pues obviamente fue un encuentro normal entre los medios de comunicación y el plantel profesional Independiente Medellín preguntaron obviamente muchos muchos temas referidos a lo que está viviendo actualmente el equipo pero creo que que fue una buena una buena charla y fue una buena conferencia en la que se explicaron varios temas y en la que se dejó en claro que obviamente el equipo está unido y que todos remanen al mismo lado para alcanzar lo que todos deseamos ¿Y hoy qué hizo el poderoso? Hoy Medellín retornó a su sede deportiva ubicada en el oriente del departamento ahí el poderoso de la montaña ya está digamos metido en lo que va a ser ese compromiso contra Independiente Santa Fe fue una práctica buena fue una práctica que tuvo muchos ejercicios y una práctica que terminó con una actividad que también fortalece obviamente todo lo que estamos buscando que es la unión del grupo el tema del patrocinador Wplay.com regaló un asado una integración para todos los jugadores en la que también acudieron algunos hinchas recordemos el concurso que se había hecho y lo que se había tratado semanas atrás y que sirvió como una actividad muy amena en la que se respiró un gran ambiente de grupo en la que se vio a un independiente de Medellín unido todos como decíamos remándose al mismo lado y no solo los jugadores sino también la parte administrativa el tema de los patrocinadores Wplay.com y Bernardo Castro que también está que no se perdió el asado por eso es que no aparece por aquí el asistente nosotros esperando al asistente de producción y no aparece bueno ojalá que nos traiga sobrado bueno entonces terminó con asado háblenos del entrenamiento que se hizo durante ese entrenamiento la práctica empezó a las 9 de la mañana primero arrancaron con ejercicios de movilidad articular con algunos trabajos en el tema de la definición también después algunos ciclos de fuerza a cargo del profesor Norberto Salamanca acompañado de Bisuleta que son los dos preparadores físicos después ya independiente Medellín arrancó con lo que fue el tema táctico el tema de los trabajos y de lo que uno puede empezar a mirar o uno puede empezar a determinar de lo que será el once y los convocados para el compromiso ante Independiente Santa Fe recordemos que Medellín no podrá contar con Jesús Murillo que llevó a su quinta tarjeta amarilla que Elvis Perlaza fue expulsado infortunadamente en el partido contra Deportes Tolima y se empieza a confirmar lo que el mismo Julián Anchico dijo en conferencia de prensa que muy seguramente él será el lateral derecho él será el hombre que jugará por ese sector un sector que conoce durante toda su carrera un sector donde fue figura donde fue multicampeón en los equipos donde jugó entonces creo que es una buena alternativa que Julián Anchico juegue ahí por el sector derecho y ya habrá que determinar o ya habrá que ver qué jugador será el que va a la mitad de la cancha para suplir obviamente esa necesidad existen varias posibilidades el técnico tiene en la cabeza varios jugadores Gian Carlos Blanco podría ser una opción Ebe Valencia también podría ser una opción López Tan Barbosa el uruguayo son varios los jugadores que está mirando el profesor por ese sector todavía no se confirma la alineación pero sí vemos que el técnico trabaja y que tiene obviamente la mentalidad de conseguir los tres puntos contra el santabino venga ayúdeme a hacer memoria a don Mateo Restrepo Perlaza recibió roja directa o fue doble amarilla no Perlaza recibió doble amarilla ah doble amarilla bueno porque escuché otra información y estaba revisando aquí a ver si ya apareció el boletín de sanciones y todavía no lo emite igual de repente Medellín se está esperando el tema de la sanción pero se cree que es una sola jornada el tema de cómo fue la falta y cómo fue la hogar ok bueno entrenó el Medellín ya hubo asado mañana entrena donde el poderoso mañana Medellín retornará a su sede deportiva toda esta semana trabajará en el oriente del departamento y ahí es donde ultimará detalles vamos obviamente a estar muy atentos y a seguir cada uno de los movimientos del equipo del profesor Octavio Zambiano bueno usted me habló de la posible aparición como titular de Giancarlos de Eber Valencia de pronto y lo más seguro es que sea Juliana Chico pero no me habló de William Parra Luna esa zona de recuperación de pronto Sayonatan Barbosa le mencionó ah Barbosa podría ir en reemplazo de Luna no digamos que el que se está barajando como la opción de reemplazo de Luis Luna que obviamente Liliana también está habilitado para jugar es William Parra sería como el reemplazo natural incluso hoy en alguna parte de la práctica lo probó a Luna lo probó a Parra y si se decide pues digamos que el reemplazo del ecuatoriano sería William Parra lo que estamos hablando es el reemplazo de Juliana Chico que es un hombre más tirado a la derecha aunque en Ibagué también arrancó como segundo volante central no no tuvo una una destacada actuación pero pero fue utilizado en ese sentido Pateo con las buenas tardes y cuando usted hacía referencia al principio del informe precisamente que se podría tener en cuenta Jonathan Barbosa al uruguayo entonces en ese orden de ideas si el técnico quiere utilizar un 3 en la mitad entonces Barbosa iría tirado como diagonalmente hacia la derecha y si se utiliza el 2 como se ha venido ejerciendo en los últimos partidos estaría por ese sector derecho pero tirado totalmente hacia la raya si exactamente sería una una especie de volante por derecha creo que Anderrica se está barajando la posibilidad de que retorne a la posición donde le ha ido también que es como segundo volante central sinceramente un hombre tan de marca pero cree pero cree el cuerpo técnico que es lo que más puede generar juego y mejor le ha ido sobre todo también donde le dan menos leña donde menos le pegan porque cuando se va cuando se adelanta le dan y le dan y ahí lo hablando y ahí se acaba la generación de fútbol deportivo independiente de Medellín se nos cayó la llamada se nos fue don Mateo Restrepo bueno vamos a intentar de nuevo a ver si retomamos la señal con don Mateo ahí lo tenemos otra vez Mateo me escucha si señor bueno que pena se nos había caído la señal bueno del entrenamiento que más podemos hablar de lo que pasó de lo que pasará mañana porque quiero hablar de DIN TV si obviamente Medellín mañana ya hará trabajos más enfocados en el tema de por qué no una práctica formal de fútbol ahí ya parará un once ideal si se puede decir así para enfrentar al conjunto cardenal pero creo que la práctica de hoy fue positiva fue muy buena el tema de la integración el tema obviamente del trabajo exigente y creo que Medellín lo que está buscando es obviamente enderezar el camino enderezar el rumbo y fortalecerse desde adentro o sea es consciente Medellín que en este momento es hostil el ambiente que lo rodea pero creo que desde la base desde adentro y desde todo lo que viene somos optimistas con que se pueda revertir usted me dice que se debió un trabajo intenso por el lado de Verbalencia de Giancarlo Blanco que por eso es que se cree que puede venir de titular que hay de Larriangulo si se hace un trabajo también con Larriangulo porque es que nosotros estamos esperando a este jugador que en esos poquitos minutos pues no sé deja 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 buenas buenas sensaciones y uno cree que puede ser un jugador importante para el Medellín pero pero estamos esperando a Larriangulo no lo tienen en cuenta hace un trabajo específico está lesionado ¿qué pasa con Larriangulo? Larriangulo entrena a la par de sus compañeros obviamente en los trabajos que se hacen pues el técnico sobre todo en esos primeros ejercicios no denota mucho lo que puede ser la alineación titular Larriangulo es un hombre que corre con las mismas chances o las mismas oportunidades que hombres como Giancarlo Blanco como Ever Valencia como Jonathan Barbosa y es otra de las posibilidades no sabemos cuánto porcentaje de consideración tiene el técnico en este momento con Larriangulo pero lo ha ido llevando lo ha convocado en algunos partidos ha ingresado en algunos compromisos y sí se espera que Larriangulo tenga más minutos y pueda demostrar todas sus condiciones y por qué fue traído la familia ¿la boletería suelta ya se puso a disposición? la idea es que esta tarde se habilite para que la gente pueda ir a las taquillas adquirir la boletería también obviamente el partido es incluido en el a uno del todos el uno quienes no lo han reclamado o quienes tienen algún problema sigue funcionando la taquilla número dos del estadio desde la mañana a seis de la tarde y obviamente la invitación es para que vayan reclamen su carnet y puedan ingresar sin problemas al compromiso del día sábado seis de la tarde bueno DIN TV anoche ¿qué nos presentó DIN TV en el día de ayer? que queda ahí grabado el video el programa queda colgado en el Facebook oficial para quienes quieran observarlo DIN TV está ya puesto en el Facebook oficial del Poderoso desde anoche un programa con mucha variedad con mucho contenido hablamos un poquito de lo que fue la participación del Poderoso en la semana de la convivencia del fútbol en paz en Sabaneta un evento al que Medellín se unió en el que participó en el que estuvo muy pendiente hay entrevistas hay reportajes hay todo en torno a este evento también está obviamente la presentación de DIN Radio lo que viene para este programa hablaron ustedes muy bien la verdad que felicitarlos porque fue una gran sección la que vimos ayer del programa oficial también tuvimos obviamente una historia muy linda de dos esposos que se conocen hace que se casaron mejor hace 45 años y que van al estadio seguido y que ya ya tienen una familia bastante grande y un entorno ya rodeado por Independiente Medellín fue un programa variado fue un programa cargado lo pueden ver ahí en el Facebook oficial del Poderoso para que no se lo pierdan y para que repasen también todos los capítulos de este semestre bueno las categorías menores como le fue este fin de semana que pasó un adelanto ahí rápido o háganos un resumen rápido ganó ahorita la sub 20 ah si a que horas en el Tulio Espina de Bello le ganó un equipo de apartados se le escapa el nombre ganó 3 por 0 y sigue ahí pendiente de la clasificación buen partido el equipo dirigido por el profesor David Montoya gran partido de Juan Diego Lobo que marcó una de las anotaciones gran partido de Gerson Valencia que también fue una de las figuras y fue un buen partido el que se vio hoy en el Tulio Espina victoria importante del Poderoso el sub 17 el torneo nacional sigue avanzando de rondas ya eliminó en la cuarta a Maracaneiros un equipo de Bogotá le ganó 6-0 la idea en la capital y le ganó la vuelta aquí 4 por 0 el fin de semana en la cancha Marte número 1 está esperando la próxima fase está a dos fases de jugar las semifinales del torneo nacional más de 400 equipos y Medellín sigue vivo el gran plantel que tiene el profesor Lely Maturana que hace poquito le aportó a la selección antiguo que hace 6 jugadores en lo que fue el título 100 de su historia la sub 16 sigue puntera en liga la sub 15 sigue peleando el primer lugar sub 14 y sub 13 también son punteras en liga así que es un trabajo de divisiones menores la gente cree que independiente Medellín ronca o que independiente Medellín duerme y lo que hace Medellín es trabajar y trabajar sobre todo en esos procesos de divisiones menores poco tiempo le darán frutos a la institución hoy día Edwin Mosquera entrena con el equipo profesional hoy día Brian Castrillón Johan Balbuena son jugadores que tienen oportunidad de debutar en el primer equipo Jimmy Gómez Medellín le aportó 6 jugadores a la selección Antioquia sub 21 que ya logró su pase a la fase final o sea creo que es un muy buen proceso que en cabeza de Mauricio Gómez se hace desde la institución entonces también es bueno que la gente sepa que independiente Medellín es una institución que desde adentro está fortalecida o sea uno lee un montón de cosas y ve que todo el mundo saca su comunicado pues estoy esperando que mi papá me mande su comunicado también porque está la gente un poquito cansona Venga Mateo el equipo sub 20B creo que está pendiente el partido de vuelta ¿ya está el calendario para ese partido? No el equipo sub 20 es el que juega el torneo nacional ¿Cuál es el equipo que está pendiente de clasificar y el cual puede habilitar los jugadores al profesor Zambrano para poderlos utilizar si lo necesitara en la liga? No es el equipo que ganó hoy en el Turio Espina de Bello es el equipo del comando del profesor David Montoya Ah el partido nacional ese es un grupo es el grupo B Medellín todavía tiene que jugar 5 partidos y está pendiente obviamente de la clasificación sigue con chance Ah el partido de Manizales fue un partido más de ese grupo Exactamente Ah bueno ok ahora ya entendí entonces la dinámica de esto Don Mateo ¿qué más se nos queda por ahí? No nuevamente agradecerle al patrocinador Wplay.com por dar esa buena integración que dice Independiente Medellín en su sede y obviamente remarcar que los jugadores están entrenando están fortalecidos y lo que quieren es ganar el día de sábado para enderezar nuevamente el grupo Bueno feliz almuerzo y feliz tarde Don Mateo Restrepo Un abrazo y que esté muy bien Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín A nombre de Colchones Júbilo este informe de lo que hizo hoy el poderoso en su entrenamiento Colchones Júbilo en el mundo de emociones camas base camas colchonetas almohadas y lo que necesites para el descanso Colchones Júbilo Ingrese a www.jubilo.com.co Numeral din radio 1440 AM que están opinando nuestros oyentes Si señor Omar dice buenas tardes saludos acá esperando buenas nuevas del rojo una cosita los que salieron a dar la cara no eran los que tenían que hacerlo excepto Zambrano los que debieron disculparse era el grupo casi completo Luis Dim Tunei no funciona aunque creo que ya si porque por allá más arriba escribió Omar que Santa Fe que Santa Fe tan regular a ese equipo hay que ganarle como sea de lo contrario estamos eliminados y no me hagan cuentas 28 puntos es el número mágico Omar el presi que y el gerente deportivo que que saben ustedes Juan Agudelo Agudelo saludos a la hinchada saludos la hinchada no solo exige resultados también exige un proyecto serio y que nos manejen bien Juan Camilo Arango buenas tardes a todos los de la mesa Carreño acepte las cosas viejo así seas muy optimista con esta nómina no peleamos título Luis Dim es verdad lo que dice Sebas lo deportivo nos vale madre ya sabemos lo poco que hay queremos es tener un equipo normal o sea presidente director o gerente o gerente deportivo y director de mercadeo listo Juan Felipe Raigosa ¿pa' cuándo la palabra del señor Raúl Giraldo? Luis Dim una pregunta para Mateo la tarde me imagino que es la tanda la tanda de camisas negras ¿cuándo llega? estoy que me la pongo ya no le preguntamos a Mateo se nos pasó Omar ese asado hay que mirarlo desde dos puntos de vista si merecen en este momento regalitos pero también sirve para que se iban en un solo abrazo para que se fundan supongo que era yo yo estoy aquí traduciendo hincha poderoso Mateo hay que llevar hinchas motivando con rifas como balones autografiados los niños son el futuro ingreso gratis Omar dice ¿por qué no ir subiendo de esos juveniles al profesional? ya es hora Santiago Ibarra hola buenas tardes a todos Carreño rife pues esas boletas para la bolera con el partido del sábado jajaja un saludo Omar Omar dice ¿qué le pasa a Mateo? relájese debe aceptar críticas bueno no sé Juan Camilo Arango Carreño con mucho respeto aprendale a su jefe en el programa de por las mañanas cuando dice que ya no hay caso con Luna para Barbosa y ver Valencia y es la verdad no hay nómina para entrar a los ocho bueno son puntos diferentes puntos de vista diferentes y hay que respetarlos yo respeto lo que dicen ahí en Numeraldi en Radio 1440 lo respeto y permito a Sebas que lo lea respeten también mi punto de vista es que eso se trata de que intercambiemos puntos de vista y que todo esto lo que digo y lo que ustedes dicen pues de alguna manera ayude al equipo y que se vean las mejorías hacia el futuro pero respeten muchachos no tengo por qué pensar igual a todos ustedes y ustedes no tienen que pensar como lo hago yo así que exprésense hablen háganlo libremente en el Numeraldi en Radio 1440 pero ¿qué tiene que ver que yo piense de una manera diferente? todos pensamos pensamos diferente ¿qué tal donde todo el mundo pensara igual? ah no ya estaríamos re locos todos no tendría gracia esta vida no tendría gracia este universo muy bien yo iba iba a acotar algo y se me fue se me fue la paloma iba a hablar de bueno mientras mientras recuerdo mientras recuerdo recuerdo que lo que iba a decirles armemos empecemos a armar el equipo armemos el equipo ah no ya me acordé ya me acordé esperate ya voy con la nómina la posible nómina de cada uno de ustedes y también para que en Numeraldi en Radio hagamos también ese ejercicio las boletas de la bolichera Acuario bueno vamos a poner a participar solamente para una para una boleta a los de Numeraldi en Radio 1440 AM den el marcador den el marcador el que acierte el marcador pongan el marcador que quieran entre los que acierten vamos a rifar las bolitas ah o sea ya no es que gane Medellín obligatoriamente no porque yo sé que va a ganar Medellín yo sé que todos se van a ir con la derrota del Medellín y se van a llevar una sorpresa se van a ir con la derrota del Medellín y se van a llevar yo creo que vos sos la salvo con los concursitos que tiene que ganar Medellín Medellín pierde ponga eso abierto y verás que gane bueno ponga ponga el marcador el que acierte el marcador todos los de Numeraldi en Radio 1440 AM pongan pongan el marcador y participan los que hayan enviado mensajes hasta el viernes listo los que hayan leemos leemos todos los marcadores y los que hayan llegado hasta el viernes participan por una entrada a la bolichera Acuario es una hora de juego incluye el alquiler de los zapatos para seis personas una invitación muy especial que nos hace quien don Schneider Piedraíta el gerente de allá de la bolichera Acuario que siempre nos escucha un saludo para él que le hace esa invitación a la mejor hincha del mundo ok entonces empiecen a dar los marcadores y queda abierto el marcador el marcador que quiera la mayoría se va a ir pues van a poner cuatro a cero pierde el Medellín se van a llevar la sorpresa tengo 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 fe de que vamos a ganar y que esto va a cambiar esto tiene que tiene que mejorar bueno habló de muchos de muchos posibles cambios don Mateo Restrepo habla de la posible aparición de Giancarlo Blanco como titular Ever Valencia parece que también va a estar punteando ahí en ese interés de ser inicialista William Parra también lo sería Julian Anchico obligatoriamente será el lateral derecho cuatro jugadores no sé qué tan bueno sea modificar a un equipo y hacerle cuatro cambios de entrada y más cuando no está funcionando o sea está tirando todas las monedas tiraría todas las monedas todo lo que le queda y todo lo que le sobre en la mesa las tiraría ahí a todo o nada el técnico porque me parece sería riesgoso hacer cuatro cambios pero en esta situación en esta situación uno no sabe qué hacer o darle continuidad a un equipo que no viene marchando y esperar que levanten el vuelo y que vuelvan a recuperar el momento deportivo o buscarle por medio de otros elementos el mejoramiento no sé no sé ustedes qué tan beneficioso ven eso cuatro posibles cambios y eso cuatro como mínimo pues a ver eso es un tema muy complejo porque es que también hay que tener la mirada de que el grupo que viene jugando pues todavía no se ha sincronizado entonces es como buscar resultados diferentes haciendo lo mismo entonces desde ese punto de vista está bien hacer un cambio para buscar un resultado diferente pero también corremos el riesgo de que entonces los cuatro cambios tampoco funcionen entonces ya la disculpa va a ser claro porque pusieron cuatro nuevos y nunca habían jugado y tal entonces como yo dije al principio este partido este partido ya no ya no acepta margen de error Medellín tiene que ganar o sea los que salgan a jugar los que escoja el profesor saben que tienen esa responsabilidad yo ya pues como pensar aquí en si el equipo va a ser más fluido o sea aquí hay que ganar ya como sea pues ya no hay como otra que ganarle a Santa Fe un rival muy difícil rival directo porque viene en la pelea también entonces acá no hay margen de error ellos pueden llegar como lo dijo ayer David González en la rueda de prensa pensando en aprovecharse del momento que está pasando en Medellín que es un momento complejo con la hinchada de resultados y además ¿sabes qué? ayer un amigo me pasó un dato ¿cuál? pero me lo dijo pues como manera estadística y de anécdota me dijo siempre que hay rueda de prensa con técnico y jugadores a la próxima derrota se va el técnico sí yo recuerdo una situación de esas pero no con el Medellín yo espero que no pase eso pues yo recuerdo una donde salieron casi creo que los 25 jugadores a respaldar al técnico y al otro día lo echaron porque perdieron es que así tiene que ser hablando de estadística Rubendario Alejaldi para poner a trabajar la memoria de Julián Johnson en los últimos ocho juegos en Medellín tres empates una victoria y cuatro juegos perdidos contra ah pero venga los últimos ocho juegos en Medellín esta estadística es de los jueces de los de los partidos jugados sin tener en cuenta un equipo o es contra Santa Fe únicamente don Rubendario Alejaldi a ver hagamos dice últimos ocho juegos ocho juegos en el Atanasio supongo que es los últimos ocho juegos en general ocho juegos tres empates una victoria y cuatro partidos perdidos porque si es contra Santa Fe por ejemplo en torneos cortos Medellín ha tenido amplitud a favor en cuanto a resultado en el Atanasio a excepción a excepción les cuento cuando se pierde el título en el segundo semestre del 2014 contra Independiente Santa Fe que perdimos uno por dos que yo recuerde que Medellín necesitaba un resultado y se jugó precisamente Carreño un sábado en la noche contra Independiente Santa Fe fue el segundo semestre del 2007 de Medellín creo que le metió cuatro goles por ser Independiente Santa Fe uno de esas anotaciones las convirtió Jaime Castrillón un sábado en la noche reitero un zapatazo desde afuera y Medellín empezó nuevamente a pelear la aspiración para llegar a los ocho ¿sabes dónde se cae Medellín Carreño? cuando juega Medellín contra 11 caras de Manizales que con un empate Medellín estaría cerca de los ocho para clasificar el día domingo siguiente contra Deportes Quindío Medellín pierde 1-0 a Medellín le anulan un gol que realmente fue insólito un gol totalmente libre de Belmer Aguilar pero ahí está el señor Hernando Vitrago para quitarle esa ilusión a Deportivo Independiente Medellín pero contra Santa Fe empezó una senda una buena senda de victorias contra Atlético Huela después se jugó contra Atlético Bucaramanga allá en el Alfonso López cuando la cancha todavía era de césped sintético ojalá también sea lo mismo este sábado que Medellín contra Santa Fe empiece otra vez a retornar a su buen camino esta estadística esta estadística es con Santa Fe los últimos ocho juegos contra Santa Fe acá en el Atanasio o acá en Medellín tres empates una victoria como Medellín tres empates una victoria y cuatro juegos perdidos no nos ha ido bien en esas últimas fechas lo que nos reverencia nuestro amigo Alejalde no la estadística no ha estado a favor está en contra y teniendo en cuenta lo que les dije hace un instante que digamos el déficit contra Santa Fe fue en el 2014 cuando perdimos uno por dos que Santa Fe viniquitó la serie ya uno por uno con gol de Luis Carlos Arias estamos con materiales titán número dos trae bolíplica fácil al por mayor y al de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número dos por el pasar de los puentes ay señor eso escucha al aire carrera cincuenta y tres número cincuenta y ocho cincuenta y tres teléfono cuatro cuarenta y ocho cero cinco cincuenta y uno la próxima vez vengas almorzado número Aldin Radio catorce cuarenta pero si usted no dice nada nadie da cuenta como que no 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 señor eso se escucha clarititico aquí me han preguntado ese que bostezo es Johnson o es Sebas aquí me han preguntado no hoy no pero me han preguntado es que eso escucha uno frente al micrófono Juan Camilo Ciro dice por fin se rindió Carreño alias Bonet gana el DIM dos uno Diego Tamaño buenas tardes señores dos uno ganando Omar Carreño en eso estamos de acuerdo pero cuando expreses tus conceptos hazlo sin tratar de que los demás cambien los suyos no es que yo no estoy cambiando a nadie Luis D el día que yo quiera cambiar el concepto de la gente de Carreño un día de estos vas a ser tendencia en Twitter pues fuera Carreño ya me imagino numeral fuera Carreño con Raúl Giraldo Luis D Carreño Carreño es verdad lo que decís pero a Luna si hay que mandarlo en Vigado para que coja nivel definitivamente bueno mi marcador es uno cero con gol de Cano al último minuto noventa más tres quien dice quien dice a lo firmiño ayer en la Champions Luis D muy bien Luis bien gracias Omar Carreño con respeto si ves que sos sarcástico en algunos momentos yo es que el que ponga cuatro cero es porque entiende la situación actual hincha poderoso Santa Fe llega desgastado por el juego de anoche el team debe jugar un 4-4-2-2 de local con el piojo y Ricaurte pisando aire área el piojo a Barbaro Alejandro Barbaro así se le conoció desde que vistió la camiseta de Al Boy ese también puede ir de titular sería de pronto el quinto cambio de la titular hasta yo le doy el sexto cuando me dejen dar la formación propia de Julian Johnson bueno hágale bueno vamos con Franco A Carreño no se compare con los hinchas es muy diferente opinar por este medio a usted que lo escucha ni puede ser influyente Santiago Ibarra Henao 2-1 gana Medellín Juan Camilo Ciro hace rato no le ganamos a Santa Fe acá señor Wikipedia hace rato no le ganamos a Santa Fe acá señor Wikipedia gracias a don Rubén Darío Alejalde que nos envió la estadística mi rojo vuelve al triunfo gana 1-0 bien Lina Luis Dimm mi once González Mosquera Pertú Segura y Anchico Larry Ricaurte Barbosa Ever Cano y Caicedo Ever Cano y Caicedo Luis Dimm que pena con Johnson pero contra Santa Fe nos ha ido como a negro en fiesta de blancos como a negro en fiesta de blancos ya hablé por ejemplo de resultados hasta que se celebran los torneos cortos en el fútbol colombiano con Santa Fe no nos ha ido tan tan mal si los últimos partidos si Medellín ha tenido muy buenos resultados pero en el historial hasta Medellín no tiene mucha diferencia con Independiente Santa Fe aunque claro respeto el concepto del oyente que acaba de escribir Sara Cardona dice 1-0 ganando Medellín hasta ahí tenemos Numeral Team Radio bueno mañana también les recordamos que vamos a entregar con el resultado vamos a entregar la orden de la bolichera Acuario yo la conocía como la bolera Acuario pero ahí aparece en la invitación bolichera Acuario la bolichera estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa Surti Max coordinadora Bicicletas Cliff ACTMoto Wplay.com y Colanta ¿cuál es su nómina? y voy a empezar a tocar históricos para mí el arquero para ese partido ya le tienen que dar la confianza a Andrés Mosquera Marmolet ya usted entró con los taches arriba por derecha Julián Anchico Hernán Pertuz Jorge Segura Porto Carrero y mantengo a Javier Calle primer zona de volantes William Parra retraso Andrés Ricaurte más adelante por los costados yo tiraría por izquierda con perfil cambiado a Giancarlo Blanco en el otro sector Alejandro Barbaro y adelante Caicedo Icano esa es mi nómina titular ¿no puso a Barbosa? no yo quisiera yo quisiera ver a esos dos un uruguayo a Barbosa y a Bárbaro un uruguayo y un argentino creo que pero si nos da el cupo ¿cuántos extranjeros que pueden jugar? tres tres en campo tres en campo y uno en el banco en el banco como emergente o sea que usted sacaría a Luna metería a esos dos extranjeros con Cano que son los tres extranjeros sí dejaría a Ricaurte con William Parra bueno yo le voy a dar mi nómina David Cano y que venga el diablo y escoja no pues que yo que me voy a poner a pensar o sea yo yo bien malo porque soy para la memoria y lo otro que le voy a decir es una cosa o sea tampoco pues que tengamos mucho de donde escoger si este está si este está lesionado pongan a este no hay otra si este está suspendido pongan a este no hay otra es así de sencillo daño al ejercicio Jonathan escuchemos los mensajes ya daño al ejercicio cuando sale a jugar el equipo del pueblo team radio el programa oficial del deportivo independiente medellín team radio Mateo si quieres ponerte en forma ven ya a custom fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en simón bolívar laureles calle 37 b número 83 a 33 contáctanos al whatsapp 301-325-4383 en instagram arroba cf medellín o facebook custom fitness medellín custom fitness tu mejor opción de mati luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más temati luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar no se des luma porque tu hogar merece lo mejor luma es luma es luma es luma es luma es luma es luma